El número angelical 2021 te invita a regalarte momentos de alegría, a estar en la búsqueda constante de algo que te complazca completamente a ti y a tus seres queridos. Te invita a valorar las artes en general, las cosas bellas de la vida. Este número es una invitación para salir de la misma zona en la que te mantienes. Debes socializar, divertirte, participar de reuniones de grupo, hacer una actividad con más gente, de lo contrario estarás triste, melancólico, solitario y puedes incluso llegar a caer en una depresión. Este número te invita a comprender que debes darte algunos placeres en la vida, pues esto contribuirá a un mejor equilibrio emocional y espiritual. En lo relacionado con el amor, el ángel de la guarda que corresponde a este número es el ángel Ariel. Es una señal de que este ángel está contigo. Esto aumentará tu fuerza de voluntad, vitalidad, entusiasmo y autoestima. Además estimula la motivación y ayuda a afrontar las dificultades. Te ayuda a reiniciar con éxito y a levantarte. Concede una segunda oportunidad para triunfar en la vida. Favorece la curación, la salud, la fertilidad y la longevidad. Te ayuda además a salir del letargo y del estancamiento. Desarrolla el gusto por el conocimiento, el gusto por la educación y te dotará de una gran determinación a este efecto que te llevará a hacer cabo de una búsqueda del conocimiento buscando la perfección. Una antigua pasión se revela y volverá en tu vida. Aprovecha este regreso para lanzarte en cuerpo y alma a esta relación y hacer planes para el futuro. El alma reinará en esta pareja y vivirán felices. El número 2021 te invita para que dejes de preocuparte por lo que los demás piensan de ti. Toma tus decisiones basadas en tus necesidades y no en las de los demás. Toma tus decisiones de acuerdo a tus deseos. Libérate de las opiniones de los demás e intenta comunicarte mejor contigo mismo. Y bien, me ha encantado compartir contigo el significado del número 2021. Espero haya resuelto tu duda, que este video te haya inspirado o te haya motivado. De ser así, te invito a que le des like a este. Recuerda suscribirte el canal, formar parte de esta gran comunidad y déjame en los comentarios que otro número ves constantemente. Que tengas un gran día.